buenas tardes amigos aquí saludando los de nueva cuenta desde guadalajara jalisco más bien conocida como la bélgica de méxico su servidor y amigo óscar rafael alzate cabrera conocido como oscar alzate muchas gracias por así la preferencia de haber visto mis vídeos del año 2020 por la aceptación de mis palomas a sus palomares muchos para competir muchos para la cría y pues aquí estamos ahora dándole gracias a dios dándole gracias a la vida por un nuevo año más que se aproxima quisimos aventurarnos un poquito y formar nuestras parejas hasta el año 2021 para con tiempo ponerles a disposición de palomas de calidad palomas que nos van a servir ya sea para la cría o para la competencia les esperamos en estos órdenes ahorita en un momento les voy a empezar a nombrar las nuevas palomas que tenemos aquí en el blog con el palomar alzate y con gusto se los comparto voy a tratar de ahora sí que solventar la tendencia de las palomas con algunos pedidos que son de sus padres o abuelos para que se den unidad de la calidad de ejemplares que estamos recibiendo pues ahora sí empezamos y con gusto les voy a exhibir la pareja número uno estamos aquí con la pareja número uno es un palomo es como un palomo importado de Inglaterra del país de Inglaterra es de un alconcracia aquí lo tienen mire es un palomo de una unicola prácticamente un palomo muy flexible sus ascendencias compitieron en carreras de Sudáfrica tanto el padre como los abuelos que por ahí les voy a exhibir una imagen del pedigrí de su padre este palomo es caniba con alfonclas si gustan apreciar la calidad del ojo son animales muy 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 finos y con mucha calidad para competencia ahora sí que están de moda aquí en Guadalajara los palomos africanos ludoclas y varios y es por ello que ahora tratamos de introducir este animal aquí al palomar pues para que ustedes se hagan de pichones de este fino animal el papá del macho azul que les acabo de referir es este como les digo es un palomo inglés 2015 es alfonclas y por ahí viene pueden checar ustedes en las ascendencias y por ahí requieren que compitieron en Sudáfrica son palomos de mucha mucha calidad y pues aquí tenemos la manera de obtener la sangre de este animal para sus lojos o sus palomares y así los hagan reproducir en ellos mismos enseguida les muestro otra imagen del estándar o el precio del papá de este macho fue 400 dólares en Estados Unidos así fue subastado pues más el costo de los envíos de Europa aquí a México propiamente a Guadalajara Jalisco este animal lo adquirieron directamente los hermanos castañeras aquí de Guadalajara ellos se hicieron el favor de introducirlo aquí a Guadalajara Jalisco y pues por ahí lo transmitieron y pues yo tuve la fortuna de tenerlo aquí en mi palomar pero aquí está aquí está la referencia del papá del macho que le estoy mostrando aquí está la imagen del papá y pues aquí viene la referencia también del padre lo que lo que traen en sangre lo que han hecho sus logros y pues se los pongo a su disposición ahora sí que las personas que hablen inglés pues ahí lo traducen y con gusto pues ya si quieren algún animal hijo de este palomo con gusto se lo transfiero ahorita les voy a mostrar la hembra que tengo con este Alfonclas aquí en este momento les muestro la paloma que tenemos apareada con el Alfonclas que les cité con antelación es una paloma que su ascendencia son palomos de Bélgica ahorita les voy a mostrar los perillus de los padres es una paloma muy muy fina yo aquí les pongo los muteados o los dálmatas aquí les les designo así pero son los zarco, saico o zarco en su periodismo refiere el criador si ustedes ven la calidad de la pluma es excepcional su espalda muy ancha muy fuerte pero es una paloma que nos puede dar distancia por sus cualidades les gustan verlo el ojo con el que cuenta un ojo hermoso y bien pigmentado sus pupilas con mucha adaptación a la cuestión de las imágenes solares y demás pero es una paloma muy muy fina vean con mucha mucha cualidad en cuestión de fuerza en sus cuellos y su temperamento entonces pues esta es la hembra que está con el Alfonclas los pichones que les transferimos con los que podamos transferir serán hijos de la pareja esta paloma nació como lo he venido diciendo con mi buen amigo Jorge Barajas Cárdenas el gran campeón metropolitano y este y ahora campeón de un gran premio en este año esta paloma los padres a él se los transmitieron los hermanos Castañeda aquí de Guadalajara personas que han introducido muy buenos animales aquí a México y la verdad nosotros estamos muy agradecidos porque de alguna manera nos beneficiamos con las anglas que introducen si ustedes pueden observar aquí es el el anillo de propiedad de mi buen amigo Jorge Armando Barajas Cárdenas entonces pues ya está ahí la hembra y les ponemos a disposición pichones de ellos ahora aquí les mostramos los pedigris de los ascendientes de la paloma anterior de la Zarco está aquí está mire uno de los padres padre madre y aquí está el otro este es el 413 y 428 2015 y 2016 para que se den una idea el creador es Frank Echarlens de Bélgica son palomas que han ganado en distancia en grandes distancias allá en Bélgica por aquí vemos las copias de los pedigris de los padres para que se den una idea ahora si los que tengan la oportunidad de traducirlos pues se van a dar la idea de la calidad de palomas y como les digo a estos muchachos los hermanos Castañeda pues tienden a traer palomas de muy muy buena calidad aquí a México en especial a Guadalajara inclusive tienen calidad de ya de exportación ellos hacen exportaciones de Jalisco hacia hacia donde lo requieran todas las partes del mundo por decirlo así especial Estados Unidos bueno aquí está la ascendencia de esta hembra y pues ahora sí que tenemos el respaldo para ofrecerles unos buenos pichones de calidad amigos ahora con el gusto de mostrarles de nueva cuenta la base de mi palomar mi hembra hofken 2012 mi famosa derbi es de las palomas de Tony Martino, Phoenix 5000, del Beijing King ahora sí que esa paloma trae las líneas a que le refiero ahorita les voy a mostrar de alguna manera los copias de los pedigris de los padres en especial los de la hijita de Tony Martino la famosa paloma hofken si ustedes la aprecian la verdad es un palomón y ya hay muy bueno aquí en Guadalajara y está dando bueno en varias partes es mi paloma es año 2012 esta paloma pues ya es prácticamente base aquí del palomar junto con su hijo les voy a mostrar ahorita y es la pareja número 2 entonces la de la pareja número 2 ahora en este año 2021 pero pues aquí estamos para si nos duele a poner y logramos reproducir hijos de ellas es probable que los podamos reproducir con gusto o de lo contrario ya van a ser nietos porque tengo 4 o 5 hijas ya en la cría este año 2021 con diversos machos también de muy buena calidad entonces puede ser que sean nietos ya veríamos la oportunidad de transmitir hijos de ellas pero la verdad todo es difícil ahora les voy a mostrar el hijo de la hembra que con antelación les mostré él es hijo directo de ella con un palomo al que le referí como les dije el año pasado bueno el año casi casi que ya está terminando este que era el papá era el palomo el flaque el hijo de la paloma de Tony de Martino con el fin de que cinco mil que tuve aquí hermano completo del fin de que es el palomo y lo conocido como el gallo este palomo es de mucha 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 calidad igual que su madre entonces pues lo que nos saquen pues prácticamente traen algo de consanguinidad no muy cerrada pero pues si tienden a hacerse un poco consanguinidad es el famoso macho derbi del año 2018 el hijo del flaco, el hijo de la derbi y por lo tanto padre de todos los pequeños ya tenemos este paloma ahora con gusto les muestro los periguitos de la famosa la famosa paloma de Tony de Tony de Martino la que le decimos la coneja este este es el periguit de la paloma ya la que queda directamente por el señor Tony de Martino de Estados Unidos Hawkins calidad de Hawkins ya si quieren apreciarlo pues ahí se van a dar cuenta de lo que traen estos palomas por aquí también no me he equivocado este son los periguitos de los belgium king si quieren apreciarlos también tiene que cinco mil que es lo que traen los dos palomas que le mencioné en antelación que es la pareja número 2 de este 2021 vamos a mostrar por aquí las contras de los periguitos de los padres Nueva White este para que se den cuenta se traen algo de este palomo también Golden Asker y ahora mostrándoles aquí este hermoso ejemplar es un Hawkins de Yutopec 720 este hermoso macho me fue transmitido por mi buen amigo Jorge Armando Barajas Cárdenas a él es un palomo importado que viene es un palomo importado de Estados Unidos año 2016 y lo me agradó y también le agradó a él como para cruzarlo con las Hawkins por las que contamos aquí en mi palomar entonces pues yo estuve de acuerdo en introducirlo y por las cualidades que tiene lo pinto que lo hace más más bello el animal si ustedes lo ven es un palomo muy muy hermoso así medio verrugoso de la nariz pero un palomo muy fino Hawkins Witherpec 720 es un pinto pinto de robo para mostrarle la primer paloma hija de la pareja número 2 con Sanguña Miskofken es la 11001 trae un anillo ya viejito desde 2008 pero la paloma tiene aproximadamente dos años trae anillo de propiedad de su servidor y amigo Oscar Arzate y este si ustedes la pueden apreciar son palomas muy muy finas ella es de una talla por decirlo así pequeña pero muy conformada es un tanto dócil o sea lo más que nos puede dar palomas también para distancia a ella sus plumas muy muy bien establecidas no permiten el paso del viento sus remeras muy apuntadas a la dirección a donde deben de ir y muy 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 pues de mucha calidad la paloma la verdad de mucha calidad no en tanto es hija de la de la derby de nuestras famosas a ella le digo las ojeras rosa o la panterita rosa tiene sus ojitas muy 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 rosas y de las hermanas ninguna salió así con las ojeras de ese tipo de de pintura en las ojeras pero pues ahí les ponemos en exposición con el macho anterior pareja número 3 pichones de ellos también ahora vamos con uno de los platillos fuertes de nuestro palomar estamos hablando de los famosos huguen ahora este año el campeón derby de este año trae línea huguen eh y lo más seguro que sea de esta línea de los famosos 410 aquí tengo el honor y el gusto de tener dos parejas ya prácticamente con sanguíñas hija de un macho que les voy a respaldar ahorita huguen de mucha 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 calidad de los del 410 este primer macho es hijo del huguen que les refiero y que los traen los peligros del papá con una huguen del palomar de Peppo del buen amigo Peppo aquí de Guadalajara y ven es un macho muy muy bien transformado es un tanto largo son palomas de distancia la prueba de ello está en que pues ahora sí que ganaron el termi este año con esta línea es un palomo muy fuerte pero sin embargo es palomo de distancia sus plumas muy muy bien establecidas no permiten el paso del viento las remeras muy bien apuntadas en la dirección exacta y esta es la otra ala la verdad es a lo que no se cuenta de este macho huguen es un palomo que lo anillé yo con un anillo de estados unidos pero el palomo nació conmigo es un 2018 trae anillo de jets es el 11 780 Telo Hue si quieren apreciar su ojo la calidad de su cabeza también que tiene la dosividad en el cuello o sea denota que es paloma de distancia el famoso primer huguen que les pongo a su disposición de la pareja número 4 ahora empezamos con esta hembra es la hembra del macho anterior hermana completa del huven hijo de los mismos palomos huven y del macho cuyo respaldo les voy a mostrar después de los de exhibirlos a ellos esta hembra pues la estoy apareando con el hermano con el fin de que obtengan pichones pues consanguíneos para la cría este yo considero que también les pueden servir para competir porque son palomos que prácticamente no está muy cerrada la consanguinidad esta paloma trae muy atrasada la pelecha pero pues como decimos en México ahí la lleva ahí la lleva y al final de cuentas esto no impide que pueda reproducir es una paloma bien conformada también dócil pero a la vez de espalda muy fuerte con su unicola y pues muy conformada muy conformada de cabeza y de todo lo demás propiamente de la línea huven su papá realmente era un palomo demasiado largo demasiado largo pero pues este aquí nos dejó estos hijos ahí está mi anillo de propiedad Oscar Arzate tanto el anterior como este son nacidos conmigo y el posterior también es nacido conmigo es la 17-70-35 una bonita hembra joven ahora estamos aquí iniciando con la pareja número número 5 es hermano del juven de la pareja número 4 y de la hembra y también de la hembra que que está pareada con este mismo todos son nacidos con su servidor Oscar Arzate y este y este es un macho 20-17 74 9-80 con muchas muchas cualidades otro macho joven de la línea de 4 pies si checan sus alas pues prácticamente hermosas muy bien conformadas la primera ala segunda ala este tiende a ser un poco más fuerte de hecho me cuesta trabajo estirar el ala entonces puede ser un palomo de distancia rápida miren ya la espalda ya la denota un poco más delgada que también nos da nos da distancia cualidades de distancia este es el macho joven de la pareja número 5 ahora tenemos la hembra número 5 de los palomos joven que les vengo mostrando esta hembra es hermana de los de los anteriores de todos los anteriores hermana completa nada más que esta posada sí que me salió azul tendiendo a la madre a la hembra que le echamos al macho joven del 410 si ustedes lo denotan una ala muy larga muy fuerte muy hermosa el atrasala cubre prácticamente la espalda lo que denota su calidad para volar largas distancias si ustedes la checan muy bien conformada equilibrada muy fuerte nacida con su servidor amigo Oscar Arzate y es una paloma 74 981 del año 2017 esta es la pareja del macho joven de la pareja número 5 ahora si les muestro el pedigrí del padre de las palomos joven que que la refiero con antelación es el IF 14 Val 127 es este macho que tuvimos en el palomar es el palomo de Klausi Klausi de la línea del 410 pueden ustedes checar el pedigrí y la ascendencia son palomos que también compitieron en carreras europeas eh y muy ganadoras aquí en Guadalajara y como le refiero ahora ganadoras en el terbi de este año 2020 por ahí tuve la 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 fortuna de que mi buen amigo Rigo Ruiz Rigo Berto Ruiz este adquiriera un hermano de ellos para su palomar espero que le le de buenos buenos campeones y él maneja mucho esta línea de Juve y le han dado muchísimas muchísimas almas de calidad y palomos campeones por aquí les muestro la traducción del que le referimos y este quedamos ahora amigos estamos aquí con la pareja número 6 este esta pareja ya se las exigí pues el año el año que ya va a terminar en el video del 2020 este es el video 2021 es el macho Hawken también de la línea del Bellyum King es un palomo que está tuerto eh no ve no ve de su ojo este este el ojo el ojo bueno es Hawken de la línea del Bellyum King son palomos muy muy finos miren este palomo como ya lo dije con anterioridad este palomo fue creado por el señor Julio González de aquí de Guadalajara es un palomo muy 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 completo también muy fino sus alas muy conformadas pues ahora sí que les ponemos a disposición pichones de él él todavía está en cualidades de reproducir es un palomo prácticamente pues no no muy grande es del año 2016 su anillo su anillo es el 03 431 es un palomo Hawken de la línea del Bellyum King el famoso tuerto les muestro la hembra del tuerto esta ya la conocen por el vídeo de la Santa 2020 es la hembra que le referimos como la cubana es una paloma no muy grande esta paloma es la hembra del tuerto es hija directa de la pareja número 2 y es una paloma que ya se ha cogido para la cría una paloma muy muy fina muy conformada tanto de alas de todos sus huesos muy fuertes esta es la siguiente ala su espalda muy bien conformada una unicola y pues una paloma muy muy fina que destaca también por las cualidades que heredó de su madre ahora vamos con la pareja número 7 una pareja de de palomos melados melados aquí le referimos en México como melados porque pues hay mucha gente de Cuba que hace el favor de seguir nuestro canal o de otras partes de del mundo y este ellos refieren diversos nombres a las palomas estas ya melados y les varían el nombre muy muy diverso pero aquí con nosotros son las palomas melados o meladas esta ahora sí que ahora me tocó exhibirles primero la hembra lo que normalmente no hago normalmente exhibo el macho es una hembra que viene de unos palomos texanos importara por ahí o comprar al señor Francisco Orozco esta paloma es mamá de una paloma con mi buen amigo Javier Franco Plancarte y aquí la introducimos para la cría es calia son la línea calias de los texanos este palomo como le refiero son palomas muy muy finas se también y ya ella es madre de una paloma as al ser paloma as obvio ganó varios primeros lugares la paloma y siempre estuvo en punta en las puntuaciones de la carrera ella es hermana también de palomas campeonas tanto con el señor Francisco Orozco como con mi buen amigo Manuel Hernández el Televisa él me adquirió por ayuda alguna hermana de ella ya tiene varios hermanos de ella y este ya le dieron le dieron campeones es del año 2017 es la paloma 68 permítame un segundo es la paloma 68 0 10 ahora sí empezamos con el el macho pareja de la paloma anterior hermano completo de ella es calia de la línea de los texanos que obtuviera el señor Francisco Orozco y ya les manifesté las los antecedentes de esta calidad de palomas y lo que han dado aquí en Guadalajara y es por ello que los introducimos aquí a a la cría a nuestro palomar este es un palomo 0 29 90 62 del año 2019 muy brillosos eh son palomos que te dan palomos muy muy competitivos en bajas distancias y altas distancias ahora empezamos con la pareja número 8 con el famoso chocolate no sé si lo recuerdan de por ahí lo exhibimos en el video de del 2020 es el el chocolate de Jalisco Love por ahí les voy a mostrar los pedigrees de los padres y antecedentes de de ascendencia para que se den una idea es de la de la línea de Jalisco Love o de Gallo Love los famosos chocolates este año ya lo paríamos ahora con una prima hermana este macho es es Charlie es Canibal Charlie con con lo de Jalisco Love con los chocolates con Gallo Love y ahora le le apareamos con una misma hermana de él que es hija de una hembra directa de de Jalisco Love y el papá de este es un macho directo de Jalisco Love ahora aquí les muestro la hembra apareada con el macho chocolate anterior y que ya muchos conocen del video 2020 esta hembra es prima hermana de él es hija de de una hermana completa del papá de los de chocolate y están ellos cruzados con con Canibal de Charlie una línea muy ganadora aquí en Guadalajara de hecho ellos son parientes ya de campeones con los hermanos Gómez y Jan que son buenos amigos de la voz es una paloma del año 2018 0 34 4 77 nacida con los hermanos Gómez y Jan ahora tengo el gusto de presentarle aquí mire los pedigris de los padres de los chocolates que les referí con antelación es de la línea de Jalisco Love y Gallo línea Gallo Love ahí ven ustedes la ascendencia de estos chocolates y ya son cruzados con Canibal de Charlie después les voy a exhibir un pedigris también de lo de Charlie para que se den unidad de lo que eran los cólogos aquí tenemos el pedigris de la línea de Charlie de los Charlie para que se den unidad de lo Canibal y como les digo son líneas muy ganadoras aquí en Guadalajara en especial ha dado varios campeones esta línea con mis buenos amigos los hermanos Guillan y con mi buen amigo también Hugo Alaniz que ha tenido la fortuna de rechecarle a estas líneas de Charlie de Charlie es el pedigrí de la mamá de la melada chocolate la que les mostré con antelación es prácticamente pariente o hermana del papá del granizo chocolate que les mostré también ya con antelación si lo quieren apreciar para que se den cuenta de lo que traen estas líneas de Gallo Love ahora aquí con el gusto de mostrarles un palomo importado de la línea Bergeis este palomo viene directo del palomar del señor José Navarro de Estados Unidos es un palomo 20 20 86 perdón AU del año 20 16 es un palomo muy muy fino si pueden ver ustedes la calidad del ojo que nos lo permitan muy bien conformado el palomo y demás y pues denota mucha calidad el palomo de la línea Bergeis el señor José Navarro se caracteriza de mandar muy buenos ejemplares aquí a México para la competencia por conducto de nuestro buen amigo el médico veterinario Juan González Juan González Aro o Palomar Quimba entonces este macho yo lo adquirí porque yo sé que es calidad de animales desgraciadamente no mandan pedigris de los ascendientes o de ellos mismos tienen la costumbre de no enviar pedigris van a calidad no papeles entonces independientemente de que no cuenten con pedigris pues es cierto su ascendencia es cierta pues son muy serias como lo ven no se deja ni tener a la mano y este palomo pues ahora sí que tuvimos el atrevimiento de meterlo aquí a la cría pues esperemos que nos dé buenos resultados y pues igual que le den buenos resultados a las pelomas a las personas que adquieran hijos de ellos ahorita les voy a mostrar la hembra que está con ellos les voy a mostrarles sin más preámbulo a la hembra con la que tengo a pariar el macho Bergeis o Bergeis anterior de con mi señor José Navarro la pareja número 9 es hija directa de la de la pareja número 12 es Hofken no ocupa más presentación ya saben la ascendencia es la 050 020 de este año nacida con su servidor Oscar Arzate es una paloma que yo saqué para también para reproducir aquí se las dejo a sus órdenes con el macho Bergeis anterior y va a dar palomas muy buenas de mucha calidad porque Bergeis serían los pichones con la pareja número 10 es un macho hermoso de la línea 990 este macho tiene respaldo de los padres tiene copias de los pederitos de los padres desafortunadamente no los no los arrime aquí para exhibirlos pero es un macho muy muy fino de los 990 son palomas son palomas de mucha calidad también los 990 muy checadores y este y pues aquí les pongo a su disposición este hermoso macho 990 este macho fue nacido con mi buen amigo jorge jorge baracas cardenas normalmente las palomas que trato yo de meter cuando son palomas nacidas aquí en méxico la mayoría son de con jorge por la cuestión de la de la reproducción que él hace son palomas de mucha de mucha calidad si pueden apreciar la numeración la numeración de él es siempre 333 y ya viene subsecuente el número del macho es un macho no muy grande es un macho todavía muy bueno para reproducir de la línea de 990 a ver si lo alcanzan a apreciar el ojo esta paloma es la que tenemos apareada con el macho que con antelación lo referí el 990 es una 990 también de la línea de Keiser esta paloma la obtuve por el producto del señor Israel Arios que está aquí en Guadalajara él adquirió varias palomas de los señores Rafael Reyes de Pomona California y tuvieron la la gentileza de transmitirle esta hermosa línea y calidad de palomas 990 de Keiser son palomas ganadoras también eh paloma muy fina con el macho anterior pues obvio que nos va a dar mucha calidad esta es la paloma 13 32 9 del año 2015 y como les digo es una 990 de Keiser si quieren apreciar su ojo si no es un tanto oscuro pero muy muy bien conformado y con círculos de adaptación y correlación muy marcados la verdad hermosos hermosos los dos entonces vamos a tener buena calidad 990 amigos con estos ahí queda a la hora les muestro la pareja número 11 este palomo ya muchas personas y suscriptores de mi canal de youtube lo conocen es el palomo 990 que adquirí por conducto de mi buen amigo Sergio Gómez y Jan o los hermanos Gómez y Jan estos palomos ellos los adquirieron de un palomar que tenía o tiene palomas muy directas a los 990 del señor Alejandro Aguilar de Cortázar México como les digo es un palomo 990 muy muy fino es un macho 035 767 del año 2014 son ya chivarrudos eh como les llaman chivarrudos este no tanto pero ahorita les voy a mostrar a su hermana y son prácticamente pues con muchas plumas las palomas chivarrudas ahora les muestro la hermana del macho anterior 990 este como les digo son chivarrudos prácticamente eh ella si esta excesivamente chivarruda sus alas bien conformadas muy muy fina los 990 es muy llegado a la línea de los hermanos Jan se le veis chica eh es calidad de palomas es calidad de palomas una espalda muy muy ancha muy fuerte lo que denota que da palomas más rápidas eh y de hecho si si me ha referenciado esta paloma y su hermano paloma más rápida que tiene palomar paloma de estas personas se loco de ella y pues van a ser prácticamente conseguidos los hijos aquí eran bellos del 990 ahora con el gusto de mostrarles un animal realmente hermoso es un rojo ladrillo eh es un macho calía este macho es hijo directo de unos palomos importados que envió el señor Rafael Llenes Reyes Nuno o Rafael Reyes Grande a mi amigo Israel Arios aquí de Guadalajara él me hizo poder transmitírmelo la verdad la línea calía a mi me encanta porque son muy 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 buena calidad de palomos y estos palomos ya son parientes de palomos ganadores como el señor Jaime Castellanos cuenta con un tío de esos mismos palomos que ya le he dado varios palomos diplomados eh de la calidad de calía y es por ello que lo introduje aquí a mi palomar para sacar pichones este año 2021 de localidad palomas muy adecuadas eh para anillales palomos verdes que es lo que vamos a ver aquí en mi palomar pero aquí tenemos la calidad de los calías voy a tener este número de anillo ahí está su ojo para darle a caso en apreciar y aquí está su número de anillo ESER 26749 de la Unión Colombófila de Guadalajara del año 2017 ahora el macho que con apelaciones refiero lo tengo apareado con esta hembrita es prácticamente una pelotita de una espalda muy muy ancha muy cortita la hembra y es azul mas sin embargo escalía y lo curioso de ella que es hija de un palomo melado que tengo que tuve en la reproducción pero pues ya la verdad ya no ya no ya no puede ya no cuaja como decimos aquí en México entonces por lo tanto ya no lo tenemos aquí en la cría pero es un palomo muy excepcional muy fino importado y esta paloma es hija de él esta paloma la sacó de la cría mi buen amigo Hugo Alaniz o Palomar Alaniz y este y él me la transmitió por conducto de otro buen amigo esta paloma tiene muchas cualidades y pues me gustó para el rojo enchilado anterior por sus características y pues que es calía también o sea prácticamente vamos a tener línea de calías pero pues no se van a consanguinear y si ven el ojo también de ella es hermoso tiene todos los círculos tanto de atracción correlación su iris bien conformado su ojo cristalino todas las cualidades que le buscan los los seleccionadores para una paloma reproductora esta hermosa esta paloma y con el rojo enchilado anterior pues nos va a dar unos hijos preciosos tenganlo por seguro luego lo voy a mostrar su espalda y pues aquí ponemos a disposición pichones de ellos esta es una paloma 2018-48-070 de la unión colombófila de Jalisco, México hermosa paloma seguimos con la línea de los calías que introducimos este año con mucho mucho gusto les muestro este palomo melado pues es un melado medio deslavado este palomo fue reproducido por mi muy buen amigo Francisco Aguilar o Pancho Aguilar es un buen colombófilo de aquí de Guadalajara yo creo de los mejores que hay aquí seleccionador y creador de palomas y muy buen competidor igual que su compadre Manuel Gutiérrez el gallo les mando saludos en estos momentos a ambos porque siempre han tenido mucha calidad de palomas y son muy buenos competidores entonces a mí este palomo me lo hizo llegar o me lo transmitió mi amigo como les digo Pancho Aguilar cuenta con su anillo de propiedad es un calía ellos obtuvieron palomos calías directos del palomar de Jim Calía de Estados Unidos y de ahí viene esta línea de palomos que él me transmitió ahorita les voy a mostrar la hembra con la que tengo apareado es prácticamente su hermana y le voy a conseguir consanguinear palomos con gusto para transmitirles a ustedes ahora les muestro la hembra del melado deslavado anterior ella tiene las mismas características de su hermano eh un melado deslavado también muy hermoso eh como les digo de la línea de lo de lo más directo de de Jim Calía de Estados Unidos transmitida también por por mi amigo Pancho Aguilar aquí de de Guadalajara si denotan ustedes la paloma sus círculos de adaptación correlación iris todo muy bien conformado muy bien pigmentado eh una cabeza cuadradita lo que denota mucha inteligencia en la paloma y son palomas muy dóciles palomas de distancia y pues obvio de de mucha calidad las personas que han manejado conocen la línea Calía pues van a saber de lo que estamos hablando de la calidad de las palomas que ahora que ahora ponemos a disposición con sanguíneos hijos de ellos ahora con el gusto de transmitirles o reproducirles aquí la exhibición de este hermoso animal es un Hofken de la línea de los Finneke 5000 este palomo es hijo de la paloma sedosa muy famosa aquí en Guadalajara que fue hija directa de la pareja de Manuel Gutiérrez el gallo de los Finneke 5000 y con un palomo Hofken importado que yo tuve aquí en mi palomar al que le refería con el nombre del peyton este este palomo es de mucha mucha calidad es un palomo 20-0-14 del año 20-15 es mi peyton junior si gustan apreciar su calidad de ojo y como les digo es Hofken y él lo estamos apareando con una hija directa de la pareja número 2 por último estimados amigos les muestro la hembra del del Hofken que con la antolación les refiero esta es la hembra con la que se apareó el Hofken es hijo de la pareja número 6 del tuerto y de la cubana es hija directa del tuerto y la cubana esta paloma la verdad es un como decimos un palomón es la 74-976 74-976 del año 2017 y es nacida aquí con su servidor amigo Oscar Arsate de la línea de los Hofken bueno amigos ahora sí que nos despedimos de ustedes con el gusto de haberles mostrado nuestras palomas y las palomas con las que contamos para reproducir este año 2021 estas son algunas de las palomas este es un primer video que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube para que nos hagan favor de reproducirlo nuestros suscriptores nuestros amigos nuestros seguidores de nuestro canal ahora ya vamos en algunas 100, 110 mil reproducciones de nuestros videos y la verdad los que agradezco mucho porque pues son bendiciones que la vida nos da hay que aceptarlas con optimismo con humildad y pues seguirle echando ganas en la colomotilla que es lo que nos gusta y como les vuelvo a decir les refiero pues que viva la colomofilia honesta sigan haciendo colomofilia sigan participando aquí con nosotros en nuestro canal y de corazón mil gracias a todas las personas que nos han adquirido ejemplares del tío de nuestro palomar y pues les agradezco sus comentarios positivos también los comentarios negativos como lo digo porque al final de cuentas la gente que opina positivamente a nuestro favor pues nos enorgullece y nos llena de agrado y la persona que no lo hace pues también igual nos llena de agrado porque se tomo la molestia de alguna manera vernos reproducirlo pues como dicen ahora si que hay ocasiones que a nosotros le podemos agradar o no podemos ser partidos para que nos lo digieran como dicen pero pues aquí gracias a Dios se quitamos y con mi mitad de copa le ponemos los pichones de este año 2021 y pues le dejo las puertas abiertas de mi palomar a todas las personas que quieran que quieran contactarse conmigo y que quieran directos clares por producto de este video pues ya les mostré a la pareja si simplemente me dicen a la pareja tal o cual quiero un par de pichones uno o dos los que gusten y con gustos otros motivos muchas gracias amigos y como siempre les digo VIVA LA TELOGO JULIAN con esta gracias chau